Tras haberse confirmado la realización del carnaval en cuatro departamentos y cinco ciudades del país, la desescalada de casos genera una falsa sensación de seguridad de no contagios que podría causar que la población baje la guardia y atente contra la salud de su entorno. Mientras que es un requisito ambas dosis de la vacuna para poder participar del carnaval, muchas personas prefieren recurrir a falsificaciones y de esta forma colaborar a que el virus se propague y eventualmente se llegue a una quinta ola. Al mismo tiempo que los preparativos para el carnaval ya comienzan a generar movimiento económico para los comerciantes, lo más adecuado sería cancelarlo por aspectos sanitarios. Sin embargo, la suspensión del carnaval es, a estas alturas, casi inviable, ya que entre los sectores más afectados se encuentran las empresas de turismo, comida, cervecería, transporte y sectores minoritarios como gremiales y comerciantes.